¿Qué pedo que se enchufe? ¿Cómo están? Bienvenidos al video de hoy aquí en WF de Juegos Haz tu noticiero semanal y como no, también las preguntas de Instagram En este noticiero vamos a hablar más de persona porque se están mamando, ahora sí están sacando muchas cosas Vamos a hablar de Pokémon, de Ninja y de pues varias cosas que les gustan a ustedes Para los que se pregunten por qué traigo este saquito es porque en los primeros news salía con saquito y con lentes así muy profesional Y ahorita quiero retomar esta moda del saquito, esta moda que creí yo Entonces pues nada, a darle con el video Lo nuevo de Atlus que es la primera noticia que les voy a contar Los desarrolladores de Persona 5, 4, 3, 2, 1 y todas se pusieron a chambearle un poquito más Porque registraron unos nuevos dominios aparte del DR que son M, S, que son Persona M, Persona S y Persona B Aparte del Persona R Todos especulábamos que Persona R iba a ser un juego que saliera con todo el DLC y un port para el Switch Sin embargo ya se nos dio un teaser trailer en el que sale el logo de Playstation al inicio y por ningún lado sale el logo del Switch Entonces se nos presentó un trailer solamente con un espectacular que decía New Projects Refiriéndose yo supongo que a estos nuevos dominios que tienen de M, S, B y R Y unas gráficas muy 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 buenas Comparadas con las del Persona 5 Entonces con esta nueva información yo supongo que el Persona R va a ser por Persona 5 Remastered o Remake Y va a ser una nueva versión del Persona 5 en la que probablemente le agreguen nuevas misiones, nuevos jefes y nuevas personas y todo el DLC que tenían antes Como en el Persona 4 Golden Nada me quita tampoco de la sospecha que sea Persona 5 Rumble o algo así que sea de peleas Por favor que sea de peleas Pero los nuevos dominios también me dan un poco de esperanza en el mundo Y puede ser que Persona 5 S sea el port de Nintendo Switch que responda por Persona 5 Switch por la S Persona 5 M puede ser Persona 5 Mobile o sea para celulares o algo así podría ser O sea nada quita la esperanza o no sé por qué puede hacer la M Y Persona 5 B puede ser Persona 5 Battle o Brawl o Brawler o algo así que ese sí sea el de peleas neta En todo caso si sí es de peleas no creo que lo haga Arc Systems Si es que sí está en desarrollo este juego en este momento Y si es un remake lo voy a comprar aunque me esté acabando el Persona 5 normal ahorita Así que ustedes que piensan les gusta Persona 5 si traigo el gameplay Ya me han dicho varios que sí pero no he tenido tiempo perdónenme los amo Voy a traer el gameplay El siguiente notición es de Microsoft y esto tiene que ver con los controles de Xbox One Y posiblemente de futuras consolas de esta empresa en los que se registró una patente nueva Así es una patente para el control y en específico para los gatillos Estos van a contar con un motor en la parte de atrás del control es decir este es el control Y estos son los gatillos normales ¿no? Entonces por esta parte de aquí por las por donde pones tus dedos los que no usas para nada cuando juegas Habría un motor en el que tendría un tipo de reacción y de ajuste personalizado En el que el motor va a botar para arriba el joystick en un momento adecuado Los usos que le puedo ver a esto es no sé por ejemplo en un shooter que tengas un patrón en el que dispara siempre Puede ser y que lo ajustes para que rebote el gatillo para que vuelvas a disparar más rápido Para apuntar también puede ser no sé para qué quieran usar esto se me hace un poco pendejo la verdad Pero pues es una patente nueva quizás saquen algo chingón después No lo sabemos está chido este control está feo ¿ustedes qué piensan? El siguiente es el varote que se metió Pokémon GO Esta aplicación que muchos ya dejaron de lado como yo La verdad es que cuando inició este juego todos la amamos Varios proposers y varios porque si amamos la franquicia Pero poco a poco fuimos perdiendo el interés cuando fuimos capturando a todos Y cuando llego a abrir la aplicación soy del nivel de los que tienen gimnasios y mamás así Y pues yo ya dejé de jugar desde... ni siquiera sacaron la segunda generación y ya había dejado de jugar Pero bueno a pesar de esto Niantic que es la empresa desarrolladora de este juego junto con Game Freak Reveló el promedio diario que generaba Pokémon GO para ellos Y este fue impresionantemente de 2.2 millones de dólares diarios Neta es un chingo de dinero Imagínense ganar ese dinero o sea es demasiado varo y la verdad es más porque es un juego spin-off O sea yo creo que están sacando muchísimo dinero en un spin-off para celulares Que ya ni siquiera se juega tanto Imagínense si lo jugaran toda la gente que jugaba al principio Sería una puta bestia este juego La verdad es que a mí me gusta mucho Pokémon Pokémon GO me fue decepcionando Poco a poco fue bajando mi hype Pero sigue siendo un buen juego A mí me gusta bastante ¿Ustedes qué piensan? ¿Si vale la pena? ¿O si se los han ganado a mérito y a pulso los 2.2 millones de dólares? ¿O no? Yo digo que sí Más noticias de Pokémon En esta vez tenemos 3 Ya vamos con esta 2 Se trata de que el desarrollador de la siguiente generación de Pokémon oficial para el Switch Sunecasu Isihara Reveló que están teniendo pedos con el Pokémon del Switch Así es Muchos pedos reveló él Este wey dijo lo siguiente Es que si estamos haciendo el Pokémon para el Switch Si nos está saliendo chingón Y está saliendo bonito Pero hemos tenido 5 veces más dificultad de lo que imaginábamos Nosotros pensamos que ustedes creen que hacer un juego de Pokémon es fácil Porque es solamente para cosas portátiles Que tienen mínimos requerimientos visuales, gráficos y auditivos Pero Pokémon es un juego difícil de hacer Por todas las probabilidades que pueden pasar La suerte, la desesperación El tilt que te genera cuando te ganan Pero dicen que está bastante difícil Que el motor que están usando está muy difícil de usar Se están topando con varias barreras y retos que tenían A mí me suena todo esto a que no lo van a tener listo para 2019 Y si sí lo van a tener en Holidays O sea neta hasta octubre, noviembre o diciembre No creo que esté pronto este Pokémon Yo prefiero seguir... El viejo dicho que dijo alguna vez el maestro Shigeru Miyamoto Que un juego retrasado posiblemente sea bueno Tiene un potencial grande de ser bueno Mientras que un juego malo será por siempre malo Entonces yo también prefiero que se retrase este juego Lo saquen después Pero que sea un muy 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 buen juego Porque aparte de su estreno en el Switch No pueden quedar mal Y espero que esté muy chingón Pasando a otras noticias Esta tiene que ver con Fortnite Esta tiene que ver con Ninja Y es que este wey Desde que empezó a jugar Fortnite Ganó alrededor de 10 millones de dólares No mames 10 millones de dólares es muchísimo dinero O sea es lo que más o menos le tocó a cada quien En la película de la gran estafa No me chingues Si vieron todo lo que hicieron esos culeros Para robarse 10 millones de dólares Este wey lo hizo jugando Fortnite cabrón O sea neta está cabrón como Por jugar puedes ganar tanto dinero Yo estoy en la mierda todavía Espero algún día llegar No a eso porque está imposible O bueno sí a eso Pero está muy difícil Está muy cabrón que haya llegado Se me hace muy interesante No solamente de los anuncios de YouTube Y todo eso Sino de las marcas Y todo lo Como lo patrocinan Y como esto de los videojuegos Y de los eSports Ha estado llegando a niveles Ya como de una competencia real Y de un deporte real Entonces se me hace muy impresionante esto Se me hace una noticia impactante La verdad O sea porque ya el otro día les dije Cuanto ganó Fortnite en Battle Y ahora este wey Solamente por jugar Ganó 10 millones de dólares No me chingues Es muchísimo dinero Igual el otro día vi que el wey de Twitch Es de las personas más ricas del mundo Solamente porque en su servicio de streaming Sale un chingo de Fortnite Un chingo de juegos O sea ya sé que no solamente es por Fortnite Pero es la gran parte del juego Y de la plataforma Entonces está cabrón La verdad felicidades para Ninja Sé que nadie bailó el Floss O esa madre en el Switch En la víspera del año nuevo Contigo en su programa Ese gringo Como venga la alegría Pero bueno Te dieron varo La siguiente noticia Tiene que ver con Super Smash Bros Y esta tiene que ver En este tipo con Abitroth Si tú no conoces a Abitroth Ella es la persona que canta La rola de El World of Light O la rola principal Por así decirlo De Super Smash Bros Ultimate Que está verguísima La verdad le quedó muy bien Tiene una voz muy bonita Esta señora está contando Cómo se enteró ella Que estaba en el Smash Porque ella no lo sabía Ella dijo que fue a hacer una audición Simplemente a cantar una canción Junto con muchas otras personas Y que no les decían nada Hasta que por fin Al final la cantó Frente a directivos ya Cacas grandes Y les dijo Que qué onda Que para qué era esto Y para su sorpresa Le dijeron que estaba elegida En primer lugar Y que era para el Super Smash Bros Ultimate Ella dice que se puso Llorar de felicidad Cuando le contaron Porque fue muy bonito Porque siempre ha querido Estar en algo Que vaya a estar en la historia Por siempre Y sabe que Nintendo Es una compañía Que está muy presente en la vida A pesar de sus downsides Que tienen a veces Pero sabe que el Smash Es 100% garantía Y pues Qué mejor forma De darte a conocer Que con el Smash Entonces Muchas felicidades Qué bueno que estuviste en el Smash Me encanta tu voz En esta canción Gracias por traer a la vida Esta canción Te amo Ok La siguiente noticia También tiene que ver Con el Smash Y es que el Smash Se está agarchando A todos En un comunicado De Amazon Ellos dijeron Los juegos más vendidos En su plataforma Durante el 2018 Pues porque ya se acabó Y sorprendentemente Smash Bros Ultimate Fue el que más se vendió En todo Amazon No me chingues En ¿Qué salió? El diciembre 7 De diciembre 7 Al 31 Son 24 días Exactos 24 días Y en 24 días Puedo superar A todos los demás Lanzamientos del año En reservas Y ventas En la plataforma Por Amazon No me chingues Es Hasta cabrón No estoy diciendo Que sea el juego Más vendido del mundo Pero si el juego Más vendido de Amazon Y eso está muy Muy cabrón Amazon es Ya más grande Que Walmart Y cualquier cadena Que tengas Porque neta Todos piden cosas De Amazon O sea Hay veces Hay gente que hace El super por Amazon Mamón O sea En buen pedo Hay Un chingo de juegos De Nintendo En esta lista Está cabrón Como lograron Todo esto Los de Nintendo Lograron estar Tan altos En estas posiciones Está muy 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 Pero muy Cabrón Entonces pues Nada No tengo nada Más que hacer Más que felicitarlos La verdad Está 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 muy cabrón Felicidades Nintendo Por tener tantos éxitos Espero que sigas Sacando tus éxitos En el siguiente año Si quieren ver un video De los juegos Más esperadores De Nintendo Switch Para el 2019 Díganmelo Yo se los voy a tener Muy 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 a gusto Porque me gusta mucho Ese tipo de videos Aunque no les vaya tan bien Pero como saben En este canal También tenemos Preguntas de Instagram Y esta vez Como veces pasadas No las he buscado Entonces voy a Voy a ver Las preguntas De Instagram Aguanten Aquí vienen Las preguntas De Instagram Si Shimon Kenia Butter Me pregunta Feliz cumple Durán Bueno me dice Feliz cumple Durán ¿Tienes Instagram Personal? Si Si tengo un Instagram Personal Eh No les voy a decir Cual es Porque neta No vale la pena Que me sigan No hago nada Interesante En Instagram Creo que la última foto Que subí Fue como en el 2017 O 16 Así que si tengo Pero no te lo voy a dar No por culero Sino porque no subo nada Vegan Brekevin Dice Hola ¿Quién es más fuerte Entre tú y el Rey Waffle? Eh Y feliz cumpleaños Muchas gracias Por el feliz cumpleaños Y obviamente yo O sea Creo que Si no han visto ese top Hay un top De los seres más poderosos De YouTube El Rey Waffle Está en número Cuatro Yo estoy en número dos Y por arriba de mí Solamente está Miguelón Uno de los chicos del barrio Y creo que ya está subiendo Con fuerza Jack Black Así que Yo obviamente Soy más fuerte Pero Ahí le tenemos al Rey Waffle Para que Los salude a ustedes The One Dice Hola ¿Puedes hacerlo de los ojos Que se les Que se salen de su órbita Güey? Eh Y dos caritas Así como espantadas No No puedo hacer esa mierda Nunca me ha salido Siempre he querido hacerlo Pero no me sale cabrón Está muy puto difícil Pero Lo que si puedo hacer Es hacer temblar mis ojos Yo creo que desde la cámara De allá no se ve Pero si quieren luego En Instagram subo O sea ahorita Mientras hablo estoy haciendo Que temblen así Si quieren luego subo un video En Instagram De como lo hago Espérenlo Luis Ana Dalcon Me dice Muchas muchas preguntas Primero dice Hola Durán Me mueven tus videos Gracias ¿Cuál es tu fondo Tu set fondo ideal? Pues el que tengo Ahorita la verdad Es que me encanta Me gusta muchísimo Venir acá a la oficina Porque está muy bonito Mi set ¿Cuál fue tu película Favorita del 2018? Eh No sé La de Spiderman Me gustó muchísimo La verdad Yo creo que quizás Si fue la mejor Para mí ¿Puedes escoger Un arma de la saga De World of War Para el Smash? ¿Cuál escoges? Escogería La Boomshot O no El Martillo del Alba Eh ¿Cuál es tu videojuego De terror favorito? Mmm Si se les cuenta Como terror todavía Resident Evil ¿Cuál ha sido El que te cagarás Más del perro miedo A la verga? Pues Resident Evil Pero de chiquito Ahorita la verdad No me da mucho miedo Las cosas Quizás solamente Cuando hay Este Cuando hay gritos Así de la nada Y eso O sea a veces Pero así como Ay y ya Pero no es que me Esté cagando de miedo ¿Piensas casarte? ¿Sí o no? ¿Por qué? ¿No has pensado Ni siquiera Tacos Dos campechanos Por favor Pásenle Pásenle Joven Campechanos O de su aperro Me gustan mucho ¿Piensas casarte? Sí Sí lo he pensado Y sí quiero mucho La verdad sí Quiero tener una familia Quiero tener hijitos Para enseñarles El mundo de los videojuegos Y Pokémon Pero pues bueno Estas fueron las preguntas De Instagram Y ese fue el noticiero Semanal Espero que les haya gustado Mucho A mí me gusta mucho Estar estos videos Los quiero un chingo Bye Pásensela bien Suscríbanse a todo La verga Todo